Pero vamos a pasar a otro tema. En momentos en que el país atraviesa por una olla o la de críticas por eventos lamentables ocurridos con turistas norteamericanos, pilotos de Puerto Rico y de Estados Unidos resaltaron las cualidades positivas de nuestro país como destino turístico para vacacionar. Francisco Medrano nos amplía en la siguiente historia. Al arribar a suelo dominicano por el aeropuerto internacional Profesor Juan Bosch en Samaná, los pilotos turistas aseguran que no dan credibilidad a comentarios que ponen en cuestionamiento la seguridad en el país. En estos momentos estoy residuo en el estado de California y a pesar de todos los comentarios vamos para allá. Ese es el país que nos reciben con las manos abiertas. La esposa mía está, cuando tuvo la noticia que vamos de turistas para la república, contenta, contenta, porque nosotros conocemos de verdad cómo es que se manejan las cosas, que muy bien. También afirman que se sienten seguros en los lugares que visitan. El social media, los medios como que lo han dado, lo han hecho más grande de lo que a mi parecer, porque yo he vivido muchas veces y nunca hemos tenido ningún problema. Así que yo creo que ha sido pues los medios sociales y la televisión y el Facebook y todo eso como que lo han hecho algo más grande. La República Dominicana depende mucho del turismo y no queremos que se espanten la gente pensando que el turismo, que la gente va a estar en peligro. Cuando no es así pues... Los extranjeros pertenecen al Aeroclub de Puerto Rico, una organización con más de 50 años en el que sus miembros recorren las islas del Caribe. Pues le confieso que es nuestro destino favorito, por la gran atención que siempre recibimos aquí, el clima agradable, las facilidades que ustedes tienen son de primera. Los visitantes fueron recibidos por autoridades del departamento aeroportuario Aerodon, el cuerpo especializado en seguridad aeroportuaria, aduanas, migración y otras agencias que conforman el sistema aeroportuario. Francisco Medrano, CDN